Hola amiguitos y amiguitas, un saludo de tu canal remedio casero natural, el jugo natural que te traemos en este video es para el dengue, los diferentes jugos que verás a continuación se deben hacer de manera individual para después mezclarlos, puedes agregarles dulce, es preferible panela o miel de abejas, debes tomar 4 o 5 vasos por día hasta sentir mejoría, bien utilizaremos un vaso de jugo de manzana, medio vaso de jugo de apio, un vaso de jugo de mora, un cuarto de vaso de agua de diente de león y un vaso de jugo de uva zancochada, esperamos que este jugo natural te sea de gran utilidad, recuerda suscribirte al canal y síguenos en facebook, twitter y jugo más para tu mayor facilidad de acceder al contenido, los enlaces a las redes sociales los hallarás en el canal, hasta la próxima.